Música Estamos frente a uno de los cuadros más célebres y admirados del planeta, Guernica, de Pablo Picasso, todo un ícono del siglo XX, un grito contra los horrores de la guerra, cualquier guerra. El 26 de abril de 1937, en plena guerra civil española, la localidad vasca de Guernica sufrió un bombardeo indiscriminado por parte de alemanes e italianos aliados de Franco. La noticia se expandió como la pólvora por todo París, donde vivía entonces Pablo Picasso. En su taller de la Rue des Grands Augustines, el maestro malagueño reaccionó de inmediato y decidió plasmar en un gran lienzo la matanza de inocentes. El Guernica fue presentado por primera vez al público en la Exposición Internacional de París de 1937. Geraldine Mercier, curadora de la exposición, Guernica, que se presenta en el Museo Picasso en París comentó, es la primera pintura política de Picasso, la obra símbolo político de su vida. El Museo Picasso de la capital gala ofrece una majestuosa exposición sobre el origen, el significado y el eco que él, Guernica, ha tenido desde su nacimiento hace 81 años en la historia del arte y del pensamiento. Geraldine Mercier, curadora de la exposición, Guernica, explicó, aquí presentamos la obra como emblema del arte del siglo XX, ícono de la historia del arte en general, y qué lectura le dan a este lienzo los artistas contemporáneos. La paloma o las mujeres ollozando que aparecen en el famoso cuadro inspiraron a muchos. Geraldine Mercier, curadora de la exposición, Guernica, indicó, en esta sala encontramos toda la fuerza del Guernica, como símbolo antifranco en España. Durante 42 años la obra permaneció custodiada por el Museo de Arte Moderno de Nueva York, llegó a España en 1981, ahora descansa en el Reina Sofía de Madrid. En los años 30 del siglo pasado, Picasso decía que la pintura no está hecha para decorar las habitaciones, se trata de un instrumento de guerra contra el enemigo. Entérate, con información de Cassia Widerco R.A.M.G.